Hola, vamos a abordar la lección 7-3. Fundamentalmente se va a centrar en lo que se ha denominado la Agenda 21, la Agenda 21 local y la Conferencia de Río o Río más 20. En principio, el desarrollo local supone un despliegue armónico y concertado, la palabra concertado es muy importante, de las capacidades de las personas, grupos y organizaciones locales para realizar de una manera sostenible, en un sentido amplio, decíamos, sus propias potencialidades. Se trata de hacer frente a los problemas, a los propios problemas del territorio y personales y sociales y a sus necesidades. Y para ello se generan cambios orientados siempre a la mejora del bienestar colectivo y asumiendo, por supuesto, cada vez más responsabilidad, más control de las responsabilidades y de las condiciones de existencia en un marco de sostenibilidad. Así nace la Agenda 21, la que se ha llamado Agenda local, ahora lo veremos, a partir de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se celebró en Río de Janeiro, en Brasil, en el año 1992. Uno de los principales resultados de esta cumbre fue la elaboración de un programa de acción a escala global, de cara a, digamos, proteger o mantener la sostenibilidad del planeta. En principio, este término, digamos, aparece en la Agenda 21 en un programa que se denominaba por la sostenibilidad, incluyendo, por supuesto, un calendario de trabajos concretos, estimaciones de gastos, países implicados y responsables de las acciones. Generalmente, había dos grandes tipos de estrategias para abordar el problema. Por una parte, participar para legitimar y, en segundo lugar, también había que participar, pero para transformar, con influencia e interacción recíproca a ambos. Se trataba de que cada autoridad local cree, sea capaz de crear un diálogo con sus ciudadanos, organizaciones sociales y empresas privadas, y aprobar a nivel local lo que se denomina una Agenda 21 local. Todo ello mediante, digamos, un marco de celebración de consultas y consensos, donde las autoridades locales reciben aportes de la ciudadanía, de las organizaciones cívicas, de las, digamos, patronales, empresariales, industriales, locales, y así obtener toda la información necesaria general para formular las mejores estrategias posibles. Ese proceso, digamos, de consultas contribuye, por supuesto, además a aumentar la conciencia de todos los participantes, la conciencia de los hogares, de los empresarios y de los particulares y consumidores respecto de cuestiones relativas a lo que se denomina el desarrollo sostenible. Así, los procesos de la Agenda 21 local abren espacios de participación democrática, que es de lo que se trata, la gobernanza local del desarrollo humano sostenible. De entre los 40 capítulos que constaba la Agenda 21 general, destacaba el número 28, que era aquel del fortalecimiento de las autoridades locales en el apoyo del programa 21. En este, se instaba a las autoridades locales de cada país a llevar a cabo procesos de consulta con su población para alcanzar un consenso en una Agenda 21 local de cada comunidad o de sus comunidades que contribuyan de manera global a los objetivos generales globales de la Agenda 21. Se trata de esa actuación que decíamos de Actúa Glocal. Al final, todo esto conduce a un proceso que podríamos llamar de democracia real, democracia local entendida como proceso de participación y rendición de cuentas entre los actores, y eso implica considerar a todo el conjunto de actores significativos, que es de lo que se trata en el desarrollo de los sistemas territoriales. En la elaboración, por supuesto, de políticas públicas, sea desde la administración pública, la sociedad civil o el mismo sector privado, pero también al conjunto de la ciudadanía, como elemento central vertebrador de un proceso de planificación estratégico, de carácter democrático y participativo, pero de verdad. En esta conferencia, digamos, de Río más 20, los líderes se plantearon, 20 años después de aquella cumbre que habíamos hablado al principio, en el 2012, cómo se podría reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la protección del medioambiente en un planeta que cada vez, digamos, está más poblado. Bueno, con esto concluimos un poco el repaso de lo que ha sido el marco de las Naciones Unidas. Nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias!